¡Dipierta! ¡Dipierta, mierda! ¿Ya ve lo que pasa por meterte donde no debes? ¿Ah? ¡Te lo ruego! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¿Ah? ¿Tienes que parir? ¿Ah? ¿Tienes que parir? ¿Tienes que parir? ¡Por favor! ¡Por favor! Realmente no sé qué hacer. Oye, me están llamando a mi casa todas las noches. Mi mujer está muy preocupada. Tranquilo, tranquilo. Mientras más me digas, más voy a poder publicar. Necesito ganar tiempo antes del viernes. ¿Realmente tú crees que puedes cancelar esa juramentación? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Realmente crees que no saben que tú eres el que estabas ahí? ¿Estabas con esa puta cámara? Puta madre. Si hubiera recibido esos veinte mil bajo la mesa. Quiero comer un helado. No, Alejandro, todavía. Pero yo quiero comer. Todavía, Alejandro. No, yo quiero comer un helado. Papá se va a molestar. No, yo quiero. Tenemos que ir donde mi papá, Alejandro. Tienes que ir con papá. Yo quiero un helado. No, Alejandro. ¿Estás bien? Sí, sí. Solo he tenido una mala noche. Realmente ya es muy tarde para cancelar esa juramentación. Solo te voy a decir una cosa. Esa evaluación para juez supremo a Martinoli. Fue turbia. ¿Cuánto crees que le pagaron? No todo es dinero, Alejandro. Contactos. Con el contacto haces lo que quieres. El contacto es poder. Con los contactos puedes tus fichas y haces lo que quieras. ¿Quién crees que le ayudó? La magistratura. La magistratura lo ayudó. Ese infeliz ha trabajado toda su vida para meterse al bolsillo a ellos. Bueno, me tengo que ir. Gracias. 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 ¡Gracias! ¿Y? ¿Qué te dijo? Nada ¿Cómo que no te dijo nada? O sea que me quedé media hora aquí afuera ¡Nada, nada! ¡No dijo nada! Solo está nervioso, nada más Por favor, dedícate a conducir, nada más Señor Mas, ya puede pasar a la oficina de señor Martinovi Muchas gracias Adelante Buenos días Qué bueno que le dio mi mensaje ¿Desea algo? ¿Quizás un café? No, no, así está bien, gracias Bueno señor Mas, lo mandé a llamar porque me imagino que ya sabrá Que el viernes juramentaré como juez supremo Pero últimamente he sido víctima de constantes ataques de la prensa Déjame decirle que mi periódico no trata temas judiciales Quizás su periódico no, pero alguien que trabaja ahí sí ¿Qué estás tratando de decir? ¿Reconoce esto? A ver ¿De la cámara de Alveje? De Alejandro Reateni ¿Qué quiere quedar con él? ¿Lo voto? No, eso haría solo que demore más la investigación ¿Entonces? No sé, mándenlo a una móvil Que se la pase viajando por todo el Perú Cambio lo de puesto Ya se le ocurrirá algo ¿Y por qué cree que él aceptará eso? Porque es un muerto de hambre Su trabajo es su única fuente de ingreso Aceptará de todas maneras Bueno, él la aceptará Y yo... ¿Cómo acepto? Mi secretaria le dará un paquete a la hora de salir Cualquier cosa estamos en contacto Ok Quedamos Muchas gracias ¿Me puedes decir ahora sí que hablaste con Solís? ¿Qué quieres saber? ¿Que ahora Martín Ollis sabe quién le pisa los talones? ¿Que en cualquier momento me puede pasar lo que le pasó a mi hermana? No me refiero a eso, Alejandro Yo también debo saber lo que está pasando Solo te pido que me ayudes a terminar con mi trabajo Imítate a hacer lo que te pido Voy a poder terminar con esta investigación Gracias Alguien me estaba tomando fotos No sé si a ti también te tomo fotos Tranquilo Solo te quieren intermedio Alejo, el señor más está llamando ¿Qué te quieren? No lo sé Me dijo que te avisara nomás Escúchame, te tengo que acordar Tú... Relájate nomás ¿Vio? Alejandro ¿Me entiendes? ¿Algún más? ¿Puedo llevar? Ah, sí, Alejandro Toma asiento Dígame, ¿qué sucede? Mira, Alejandro Últimamente tu comportamiento no ha estado a la altura de la redacción Este es un negocio serio Necesitamos trabajadores comprometidos ¿A dónde quiere ir con esto? Vas a trabajar a la móvil Por un tiempo hasta que tú pienses mío ¿No? Te comprometas con nosotros ¿Qué? ¿Por qué? Mira, Alejandro Llegas tarde Y cuando llegas a tu hora te quedas dormido No cumples las órdenes que se te dan Encima has perdido una cámara ¿Qué más quieres que te diga? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Bueno, será por un corto tiempo Aproximadamente una semana Hasta que tú te reivindiques Y bueno Vete a la mierda ¿Qué has dicho? Tú y tu pasquín de porquería se van a la mierda Si sales de esta habitación yo me voy a encargar Que nadie te contrate ¿Me oíste? ¡Que nadie te contrate! Alejandro, ¿qué sucede? No, quiero hablar ¡Oye! 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 ¿Qué te ocurre? En mi vida ¿Qué te importa lo que yo haga? Piensa bien lo que estás haciendo ¿Tú qué crees que dirá tu hermana? ¿Tú qué sabes lo que ella diría? Era mi hermana Pero... ¡Alejandro! ¿Qué más? ¡Alejandro! ¡Alejandro! Sigue sin contestar Déjalo Él no es un niño Es que me preocupa que le pueda pasar algo Déjalo No te preocupes Querrá estar a solas Este viernes El juez Sandro Martinoli Asumirá su nuevo cargo Como juez supremo de la nación Esta decisión tomada por la magistratura Ha sido controversial Debido a las notas expuestas Por un portal periodístico anónimo Pasamos ahora A un enlace con Pedro Ramírez Que se encuentra en el Palacio de Justicia ¿Qué les parece el color? Está bien, supongo Además es solo con un rato A mí me parece que me queda bien ¿No? ¿No? Ese eterno es para la foto nomás, Sandro Cuando no tu porco Así que... Juez de la Suprema ¿Quién lo diría? ¿Y qué harás con el reporterito ese? Nada ¿Cómo que nada? Nada ¿Estás seguro? Solamente tiene que... Decir que todo lo que escribió es mentira ¿Y Solís? ¿Y Solís? Miran estas fotos Es muy tarde para ellos Y veo que es contundente Sí Alejandrito Hijito ¿Cómo estás? Bien Bien Vamos Pasa Siéntate Espera un momento Ya casi no vienes, hijo Me da mucha alegría que te hayas dado un tiempito para venir A mí también me da gusto verte, mamá He renunciado al trabajo ¿Por qué, Alejandrito? No te pagaban mal Además eso era lo que querías No, no, no Son muchas cosas He estado con muchas cosas en la cabeza Ya pasó, hijito No te preocupes Como siempre dicen Ya vendrán tiempos mejores Hay que tener paciencia nomás ¿Vas a quedarte a comer? ¿Prepararé estofado? El plato favorito de Isabela No dejo de pensar en ella ni un solo instante Saber lo que hicieron ¿Verdad? 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 Ya Ya Paremos el llanto Me voy para la cocina Voy un ratito a mi papá Sí No te preocupes Anda Alejandro 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 Vamos al comedor que tenemos que ir a almorzar Si no mi mamá se va a molestar Un ratito más Ayúdalo, Alejandro Yo ya cumplí con avisarte ya Cuidado, Alejandro Cuidado Alejandro 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 La comida está lista Bueno, mamá, ahora sí Ya estoy lleno Ha estado muy rico Eso que no es el noche Déjalo ahí Yo lo ordeno más tarde ¿Eh? Sí, claro Ya, vete a unir En ti Entiendo, hijito Cuídate mucho Yo vi Está de ti, hijito Cuídate No hay, tranquilo, huevón ¿Qué chico ya te pasa? ¿Qué chico ya te pasa? Robió Vuelta de mí No hay, no hay, no hay No hay, no hay y 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